Canal, Arnau, 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 Canal, carga el disparo, Arnau, Canal, gol, 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 teniendo en cuenta cómo iba el partido. Atención que la tiene el Reus, atención que la tiene el Reus y gol, atención que la tiene el Reus y gol. Desfavoreció David Gelma buscando de nuevo portería, la atrapó el Voltrega que lo va a tener y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. ¡Gol! El Reus que la va a tener en esta jugada, pelota parada, va Campaño, va Campaño, va Campaño, va Campaño, va Campaño, gol, 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 menuda ejecución del italiano Francesca. El Barça sí que lo hace, la presión la hace muy alta Recupera muy rápido la bola Vargas Lló, Vargas Lló dentro del área, dispara, gol Gol del Barça Gol de Vargas Lló, el primero en su cuenta Gavarro que entra dentro del área, quiere poner dentro La roba Alavar Sale el Barça a la contra Alavar, 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 que broma el disparo, gol Gol De Sergi, Alavar Alavar que se va, da la vuelta, la portería, se para La pone para Mascual, la para Chano, sale desviada Méndez para Casas, va solo Casas Casas, gol No diga gol, quien ha marcado Méndez, Méndez que dispara, queda muerta la pelota Se va Rodríguez, 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 gol Gol de Joao Rodríguez A portería vacía Rodríguez, 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 que busca de nueva carballera Y daba Torres, César y gol Gol de nuevo del Liceo Se adelanta por 0-2 en el marcador, gol de César Sale la contra por Franci, por Franci que intentaba el disparo pero lo corta Álex Rodríguez y bola para el Liceo, buena combinación ahora con tres pases se plantan en portería de Uri Cudón y gol de Margrau Los dos últimos goles Y la tuvo ahora el Bandeu pero no finalizó bien el jugador del Martinelli y por lo tanto va a tener la última Mar Pulladas Última posesión, 13 segundos para que acabe el partido, vamos Marc Se frena, vuelve atrás, busca Bielumá, Bielumá tiene que buscar el disparo Y gol, gol para acabar el partido de Rujek Kudinac Con el 3 a 1 en el marcador, el Junior del Martinelli Amanyeo ¡Bio! ¡Gracias! 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 Ponen en juego el Igualada. ahora es Tom Baleo lo mismo cada vez hace lo mismo buscando el segundo paso amenaza el chute y busca el segundo palo gol, gol, gol ahora también una triángula va a poner la pelota en juego el igualada marcaró el gol gol, gol, gol gol, gol gol luchado dentro del área que recupera la pelota esperando movimientos Alex Cantero está pidiendo que se juegue, que se juegue la pelota Petty ha conseguido desviar y por medio de las piernas ha entrado este chute gol, gol, gol gol de Rubén para Gerard Marimón Marimón Gerard gol, gol, gol muy habilidoso ha marcado Gerard Riva un chute el gol de Gerard Riva le ha cortado bien la pelota en defensa Marimón ahora gol gol, gol, gol se ha cruzado el jugador se ha cruzado el jugador se ha cruzado el jugador Ricard yo no sé si ha desviado nos han asegurado que está jugando sus últimos partidos como integrante del Caldes ha optado también por retirarse como jugador de la Hockey Liga jugando Jepi Selva se la lleva Marcos Blanqué que combina con Roger Aksensi lo cierto es que Caldes es un equipo que tradicionalmente gol se le ha dado mal a Lleida y ahora lo podemos confirmar el gol del dorsal número 55 Marcos Blanqué en el minuto 16 gol de jugar sobre Blanqué ha cortado sin embargo André Tomás que combina ya con Jepi Selva Jepi gol lanzamiento cañonazo de Jepi Selva Oriol Vives atención al lanzamiento busca el empate Fink Express Lleida lanzamiento fuera recoge la bola Oriol Vives todavía 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 vuelve a rechazar Gerard Kams ha desperdiciado esta clara ocasión Oriol Vives que ha lanzado ahí está gol gol del Caldes es el 1-3 sigue Joan Cañellas Andréu Tomás lanzamiento gol 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 del Lleida vamos a ver pues volvería después del rechace de la defensa del Noia a Canda Nedo su disparo sin consecuencia Jordi Pérez y el desvío de Artacho que sirve Alcobendas de Albert Barba y Oriol Escobar recupera el Noia Rock Pujadas la levanta no sabemos bien si Adrià Ballart ha acabado desviando ligera recupera bien en el Noia Midians Midians en la frontal buscando el lanzamiento y gol gol de Loi Midians que adelanta por primera vez en el partido al Noia bola larga atención esa rápida acción esa transición que a punto ha estado de costarle muy muy caro al equipo de Pera varias y ahora gol de Gerard Monserrat el novato Gerard sobre Larios el disparo de Gavarra se va de nuevo desviado Adrià Ballar abre sobre Jordi Vargallo el intento de Vargallo ahora sí ahora sí gol de Jordi Vargallo casi a la tercera va la vencida después de esa falta directa que cambia del campo juega ya en el campo del Girona la tiene Canyellas Formatxer por detrás de portería el chut de Tuti Baieli que la toca en el stick de Formatxer y el gol para el Alcoy 0 los dos jugadores preparados y el gol de Raúl Felicano en unos segundos el Girona enorme el portero del Alcoy recupera gol y el gol de Formatxer después de que le dieran el cuerpo de Jaume y Averola y entrar a la bola a la valla A ver si tiene suerte otra vez. Raúl y el gol del Girona. 4 a 12 en el marcador. Se pone el Girona con Gonzalo Pérez. Este con Tutti. Detrás de portería Morales. Para Gonzalo Pérez que chuta. Y muy bien Jaume Averol otra vez. Y ahora es Tutti quien marca por parte del Girona. 4 a 3. Golazo de Pelícano. Que en una jugada individual pone el 5-3 en el marcador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!